¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Cómo estáis chicos? Aquí un día más desde casa Zamelo y quizás sea un día menos hasta que se acabe todo esto ¿Cómo estáis chicos? ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo habéis pasado un día más en casa? ¿Os lo habéis pasado bien? Yo he cocinado todo el día, vamos, que me apetecía hoy me desperté ¡Hola Nieves! Me desperté con antojo de elaborar algo en la cocina y bueno, la verdad que me lo he pasado genial así que a seguir, a seguir ¡Hola Noem y Sandy! ¡Un beso enorme! ¡Gracias por pasarte por aquí! ¡Vamos allá! ¡Manos a la masa! ¡Vale Diego! ¡Damos la vuelta a la cámara! ¿Me escucháis? ¡Perfecto! 100 gramos de harina integral nosotros siempre preferimos utilizar harina integral ahora si tiene en casa se puede añadir una cucharadita de semilla de lino triturada así pues como ya habéis entendido la semilla de lino es nuestro falso huevo en muchas ocasiones ponemos una pizca de sal una pizca de sal que ya lo vamos aprendiendo y ahora ponemos la agua pues mira Carmen hoy somos super pro eh tenemos la botella de Samelo hoy pasamos a nivel pro tanto nosotros como como se dice como... que estamos haciendo esto es un... como instagramer como instagramer eh cuanto vosotros porque vais pasando a una receta de nivel pro así que... para lo bueno en la cocina vamos ponemos 100 150 gramos de agua 150 gramos de agua voy a hacerle un pequeño resumen vale 100 gramos de harina una cucharadita de... eh... semilla de lino triturada eh... una pizca de sal 150 gramos de agua exactamente cuando sale así así a ver que no tiene ningún grumo vale que no tenga grumos ahora podemos añadir lo que queremos por ejemplo nosotros ahora ponemos un poquito de cúrcuma pero puede poner también semilla o... lo que quieras poner vale nosotros le añadimos cúrcuma sobre todo para darle un color amarillo pues vale que la cúrcuma está rica y es saludable si os gusta polvo de curry le podéis añadir curry sin problema y además en muchas ocasiones se compran polvos de vegetales deshidratados por ejemplo en la foto que subimos en el post el wrap está hecho con un polvo de col violeta deshidratado eh... triturado esto lo hemos comprado en Italia pero acá nunca lo hemos encontrado así que... mmm... no... no lo hicimos así pero le podéis echare spirulina por ejemplo para darle un colorcito así que tiras a verde o... por ejemplo un extracto de remolacha en lugar de agua sí y ahora cuando tiene esta consistencia mira cuando está así vale ahora ponemos un poquito más de agua o si quiere un... una leche vegetal o cualquier líquido se quiera perfecto nosotros ponemos agua nosotros ponemos agua nosotros seguimos echándole agua sí yo le voy a meter un poquito de proteína de guisantes pues genial nieve sí claro y añadimos 50 gramos de agua sí y le añadimos 50 gramos más de agua sí porque es como hacer bechamel ¿verdad Diego? por lo que veo sí exactamente sería como... cuando hacemos también bechamel intentamos añadir antes más ingredientes sólidos para que nos salga un grumo y luego una vez que tenemos la masa bastante cremosa le vamos a añadir un poquito más de agua hola Cristi hola el maná ¿qué tal estáis? ¿qué tal por allá en la laguna? cita de semilla de lino resumen es que tuvo que salir que me llamaron pues sí claro aquí voy a publicar por aquí lo tenéis los ingredientes que le hemos echado nosotros pequeño resumen en principio en una bol de esta medida pequeña le hemos puesto 100 gramos de harina 100 gramos de agua una pizca de sal una cucharita de semilla de lino y le hemos dado la hemos amasada digamos con este a seguir le hemos echado 80 gramos más de agua exacto y yo pues yo creo que a lo mejor yo tengo siempre prisa cuando cuando cocino y no espero la temperatura ¿no? cuando haces también un poquito así así es casi listo ¿eh? ya pues que nos habíamos saludado a Leila por favor Leila gracias por participar ¿eh? gracias tú y tu amigo sí aquí tengo señal ¿sí? este relleno hemos cocinado en el horno lo puse en stories como lo hemos preparado perfecto perfecto entonces después me dicen que se paró el vídeo y la pizca de sal entonces hemos dicho 100 gramos de harina de harina después una pizca de sal y añadimos el agua hemos puesto 150 gramos de agua y ahora la ventina lo va a rellenar si tenéis yogur hecho por vosotros fuera si tenéis yogur hecho por vosotros este mismo lo podéis alinear con aceite sal a lo mejor con un poquito de mostaza que viene genial pero que si no lo tenéis así mismo un poquito de yogur después le vamos a echar una verdurita por aquí un poquito de aceite y ya lo podemos tener meter en el plato y aquí se lo voy a enseñar